Usted pudo ver una publicación en Facebook en pasados días en la cual estaban ofreciendo a uno menor de edad, un recién nacido en 30 mil pesos. Esto ocurrió en Torreón. La encargada fue una joven de 15 años, no era ni la madre, hermana, ni siquiera pariente de este niño. Y le dijo a las autoridades que se le hizo fácil ofrecer a este menor. No tuvo ninguna sanción. Pero también preocupa el que en el país existen al menos 50 mil niños desaparecidos, cuyo fin es la explotación sexual o la venta de órganos. Así que estas publicaciones no nos pueden causar simplemente risa.